Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una historia asombrosa sobre el hombre más alto del mundo. Vamos a sumergirnos en la vida de una persona que desafía todas las normas de altura que conocemos. ¿Qué desafíos habrá enfrentado? ¿Cómo ha impactado su vida en el mundo? Acompáñenme en este viaje. El hombre más alto del mundo actualmente reconocido es Sultan Kozen, un agricultor turco nacido en 1982 que mide 2.51 metros. Desde joven, Sultan comenzó a destacarse por su estatura y rápidamente empezó a llamar la atención de su comunidad y del mundo. Sin embargo, la vida de Sultan no ha sido fácil. Su enorme altura se debe a una condición llamada gigantismo, causada por un tumor en la glándula pituitaria que afecta la producción de hormonas de crecimiento. Debido a esto, Sultan ha tenido que enfrentar muchos desafíos físicos, dificultad para moverse, problemas de salud y hasta encontrar ropa y calzado ha sido un reto diario. La vida para una persona de su altura no es fácil. Desde muy joven, Sultan tuvo que soportar las miradas curiosas y hasta los comentarios de quienes no lo comprendían. A pesar de las dificultades, ha aprendido a vivir su vida con valentía y ha tratado de usar su singularidad como una forma de inspirar a otros. A lo largo de los años, Sultan ha viajado por el mundo, compartiendo su historia. Aunque al principio se sintió aislado por ser tan diferente, descubrió que su historia de superación tocaba los corazones de muchos. Al final, la vida de Sultan nos recuerda algo muy importante. Cada uno de nosotros es único y fue creado con un propósito. En la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 14, leemos, Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Sultan, con su enorme altura, es una muestra del misterio y la maravilla de la creación de Dios. A veces, nuestras diferencias pueden ser una carga, pero también pueden ser una oportunidad para inspirar y acercarnos a otros. Así como Sultan, nosotros también podemos encontrar fortaleza en nuestras diferencias. Recuerda que Dios te creó a ti, con tus cualidades y tus desafíos, por una razón especial. Gracias por acompañarme en este recorrido por la vida del hombre más alto del mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias inspiradoras. Nos vemos en el próximo video.